Hola, vamos a hacer el reset del aceite al 100% lo vamos a poner de una 2018 Chevrolet Silverado 1500 todo lo vamos a hacer aquí con estas flechitas que están en el volante entonces ahí podemos ver en la pantalla que podemos seleccionar la letra I, audio, teléfono en este caso con las flechitas vamos a movernos hacia abajo o hacia arriba y vamos a ponerlo en la letra I de información y vamos a puchar la flechita del medio y aquí vamos a seleccionar con las flechitas de arriba hacia abajo hasta donde nos aparezca el aceite ok, y aquí tenemos el aceite al 2% vamos a presionar la flechita del centro presionamos, mantenemos presionada emite un sonido y se nos va al 100% entonces ya está listo ok gracias, bye